Un total de 22 aglomeraciones se registraron el reciente fin de semana en Santo Domingo de acuerdo al último reporte del Servicio Integrado de Seguridad EQ911. Una vez detectadas estas aglomeraciones, la Policía Nacional es la encargada de realizar el control. Juan Carlos Suárez, jefe del Centro Operativo Local, explicó que la presencia masiva de personas se evidencia sobre todo en los sectores céntricos y lugares donde se desarrollan eventos por las festividades de cantonización. Pero generalmente es en el centro donde se aglomeran las personas, en los mercados, también tenemos la afluencia de personas, como le digo, ahora actualmente por la Catedral en el sector de Bombolí, ahí tenemos justamente actividades como circo, los juegos mecánicos acá en el redondel, cerca al shopping, pero ventajosamente estamos monitoreando. Sin embargo, el alcalde del Cantón, Wilson Heraso, aseguró que en los eventos conmemorativos por el 54º año de cantonización se aplica el distanciamiento social respectivo a fin de evitar nuevos contagios de coronavirus. Como presidente del COE Cantonal hemos programado la inauguración de varias obras, porque son varias obras, inauguramos una obra diaria casi en estos últimos 15 días, pero con todas las precauciones. A la gente le hemos pedido cumplir las medidas de bioseguridad y el distanciamiento. Ante la próxima llegada de una tercera ola de contagios, la directora distrital de Salud, Lorena Baque, aclaró que dicha cartera de Estado no está de acuerdo con la celebración de actos por las festividades, porque generan aglomeraciones y por ende el incremento de casos positivos. Sin embargo, exhortó a las autoridades a extremar controles en estos días de fiestas, pues la ocupación hospitalaria, tanto en terapia intensiva como en hospitalización, está al 100%. Y es lo que estamos pidiendo a las autoridades, que por favor se controle este número de personas que van a estas ferias, que van a los juegos mecánicos, porque realmente, si hablamos de una reactivación económica, aquí viene un poco la reflexión. ¿Cuál de estas son realmente importantes para toda la ciudadanía y cuál de estas realmente deberían obviarse? Durante este fin de semana, el EQ911 monitoreará siete lugares estratégicos del cantón a través de diez cámaras de videovigilancia a fin de controlar las aglomeraciones. Pero para evitar la presencia masiva de personas, esta entidad recomienda también a la población acatar las disposiciones. Gracias.